Ha dado lugar el Día de Albacete en Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra en IFEMA en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero. Castilla-La Mancha está ubicada en el pabellón 7. El presidente de la Diputación, Francisco Núñez, la diputada provincial de turismo María del Carmen Álvarez, junto al delegado de la Junta en Albacete, Javier Cuenca, han presentado las actividades del Día de Albacete, un día repleto de promociones para dar a conocer a los turoperadores los recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos de la provincia que arrancó con la presentación conjunta de tres proyectos turísticos que realiza la Diputación y la Asociación de Hostelería, un libro digital de turismo, un mini-site escapada rural y la campaña de bonos descuento para este año 2015 que tanto éxito tienen en el turismo rural. La Roda promocionó el Centro Cervantino, Almanza el proyecto de restauración de su emblemático castillo, Peñas de San Pedro, la Romería del Cristo del Sauco, Alpera presumió del arte rupestre de la Cueva de la Vieja como patrimonio de la humanidad, Villarrobledo dio cuenta del Centro de Interpretación de Alfarería Tinajera. Caudete exhibió una vez más los tradicionales bailes del niño, Ellín, el abrigo grande de Minateda, Alcaraz, la Romería de la Virgen de Cortes, Albacete Capital, el cartel de la Feria de Albacete 2015 y la Feria de la Cuchillería, y este con la Feria de Tradiciones Populares. Los protagonistas de municipios como Villarrobledo, como Ellín, como Caudete, como La Roda, como Almanza, como Yeste, como Alpera, como Peñas de San Pedro, o como Alcaraz, que van a tener hoy su presentación pública de lo mejor de nuestra provincia, de fiesta de interés turístico regional, de fiesta de interés turístico nacional, de rincones mágicos de la provincia. Albacete es una provincia para descubrir, es una provincia que tiene dos importantes sierras con importantes espacios medioambientales, tanto en la Sierra del Segura como en la Sierra de Alcaraz, cargadas de zonas verdes interesantísimas, cargadas de agua y cargadas de rincones donde perderse medioambientalmente hablando. Es una provincia que tiene también en la Manchuela, sin duda alguna, un gran desarrollo turístico aprovechándose del Júcar y aprovechándose de los rincones mágicos que nos deja el Júcar. Y, por supuesto, también una provincia con grandes ciudades que ofrecen interesantísimos momentos vinculados como sus fiestas, como puede ser Almanza, vinculado también con las tradiciones del niño, como puede ser Caudete, vinculado también con los carnavales de interés turístico nacional de Villarrobledo, también con los carnavales o con las festividades en La Roda, con la Tamborada y con la Semana Santa de Llin y, por supuesto, con nuestra capital, con la gran feria de interés turístico internacional de la capital y con otros proyectos que también están surgiendo en materia turística en la capital. No quiero dejar de referirme en esta presentación al Museo de Arte Realista que autores como Antonio López y otros autores de su época van a generar el principal museo de mayor interés turístico de Castilla-La Mancha en materia de arte y de pintura y de escultura y va a ser en Albacete. Desde la Diputación de Albacete y desde la provincia de Albacete queremos organizar y queremos trabajar en potenciar nuestro turismo. Lo hacemos de la mano, como no puede ser de otra manera, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo y lo hacemos diversificando el turismo que podemos tener en nuestra provincia. Un turismo familiar, un turismo de escapadas románticas, un turismo de fin de semana, un turismo vinculado con el mundo del medioambiente, un turismo muy importante vinculado con el mundo gastronómico, un turismo monumental, un turismo de fiestas. En definitiva, identificar todos aquellos nichos turísticos que tiene la provincia y tratar de adecuar la oferta que llega a la provincia en aquellas ofertas turísticas que podemos brindarle. Son dos las novedades que yo les presentaré y una más la que presentará el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo en la mañana de hoy en la que, como les digo, inauguramos el Día de Albacete en este stand de Castilla-La Mancha en Fitur. La primera es un libro digital de turismo de Albacete. Un libro digital que ya está disponible tanto para Apple como para Android, que tiene por cuenta el ser capaz, en la era de las nuevas tecnologías, ofrecer en un solo clic a todos los usuarios de las nuevas tecnologías toda la potencia turística de nuestra provincia. Un segundo proyecto que estamos trabajando junto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo es también vinculado con las nuevas tecnologías. Es un minisite, es un sitio, una página web muy concreta que tiene por objetivo ofrecer seis planes para descubrir la provincia de Albacete. Tiene seis planes en los que queremos descubrir nuestros pueblos con historia, nuestras fiestas y tradiciones, nuestro ecoturismo, nuestro city break Albacete, la capital y nuestra gastronomía. Un minisite donde encontramos mapas, restaurantes, lugares de interés, lugares que visitar, brincones inolvidables... En definitiva, un pequeño sitio en internet vinculado con la provincia de Albacete que de manera rápida y clara pretende, sin duda alguna, demostrar al visitante la capacidad de nuestra provincia. Como saben, previamente en la inauguración han visto ustedes en el stand a un grupo de jóvenes, de chicos y chicas, vestidos, ataviados con ropa tradicional manchega, algo modernizada, y que sirve para promocionar nuestra provincia por todos los pabellones de Fitur. Estos chicos están repartiendo unos tiques como estos, que son un rasca y gana, y van a repartir miles de rascas y ganas por toda la feria en estos días, y todos estos tiques tienen un premio. Un premio tradicional de nuestra provincia, un miglito de la roda, una botella de vino, premios que repartimos de nuestra provincia. Esos premios tienen por objeto que miles de personas que van a recibir hoy este tique de rasca y gana se acerquen al stand de Castilla-La Mancha y se acerquen a la zona de Albacete, en el stand de Castilla-La Mancha, en este día de Albacete-Infitur. Tiene por objeto atraer a cientos de miles de personas que están hoy por Fitur y que quizá de otra manera no se acercarían a nuestro stand y con este objetivo, el objetivo de que recojan un premio, un producto tradicional de nuestra provincia, pasen por nuestro stand. Ya será misión nuestra y de nuestros operadores turísticos, el que una vez que vengan a recoger su premio con este rasca y gana, seamos capaces también de ofrecerles las bondades de nuestra provincia, de ofrecerles el turismo rural de las sierras vinculado con el agua, de ofrecerles la laguna de Ruidera, de ofrecerles la manchuela, de ofrecerles ciudades espectaculares como Alcaraz, de ofrecerles el Castillo de Almanza, de ofrecerles la fiesta de interés turístico nacional que tenemos en Villarroledo o internacional en Ellín, de ofrecerles la feria de Albacete, de ofrecerles la potencialidad del carnaval de la Roda o de tal zona, de ofrecerles las fiestas tradicionales de Caudete, de ofrecerles todo lo bueno que tiene nuestra gastronomía y nuestro turismo. La tercera edición de la campaña de bonos descuento ABCT. Esta campaña para nuestro sector es importantísima. De hecho, los datos de esta edición pasada que se han terminado, que han acabado, pues en un tiempo récord de nueve días se descargaron 2.300 bonos, que eso es lo que supuso para el sector, sobre todo de turismo rural y de hotelería, supusieron durante los meses de octubre y noviembre 4.600 pernoctaciones, 4.600 pernoctaciones con sus correspondientes servicios de restauración y los propios gastos que hacen cada uno de los visitantes que nos llegan. Además de las presentaciones, muchas actividades turísticas tuvieron lugar en el stand de Castilla-La Mancha el Día de Albacete. Degustaciones de productos típicos, catas comentadas de queso y vino de denominaciones de origen de la provincia, jornada workshop por el que se ponen en contacto empresas y tour operadores, rincones artesanos y también tuvo lugar con un rotundo éxito Desafío Promoción Albacete, en donde 25 personas de la provincia se han encargado de captar a los visitantes de Fitur para atraerlos al stand. Una oportunidad que ha tenido la provincia de Albacete para mostrar sus encantos en la feria internacional más importante de turismo de España y una de las más importantes del mundo.